Continuando con los misteriosos ports en la portátil de Nintendo, hoy toca turno de que hablemos de Silent Hill, si bien recordamos nunca salió un juego para Nintendo DS, de hecho para ninguna consola de la gran N, más que solo en la Wii. Acompáñame a ver este caso, que es realmente interesante. WIFEWARD reveló en una de sus transmisiones por Twitch, dos demos técnicas de Silent Hill. El estudio veterano en juegos de plataforma como Shantai Migti Switch Force, estuvo trabajando en proyectos de la aclamada saga de terror con Konami, que nunca se hicieron realidad. El primer prototipo se le conoce como Silent Hill DS, un juego que iba a ser exclusivo de la plataforma de Nintendo DS, en el que usábamos a James Sunderland, protagonista de Silent Hill 2 para resolver unos cuantos acertijos. Lamentablemente no pude encontrar mejores imágenes, ya que los chicos de WIFEWARD postearon esto de forma exclusiva en su transmisión, como parte de su Kickstarter para Shantai, Alf, Gen y Eero, si te gustan los plataformas, puedes echarle un ojo a este, ellos son excelentes devs en su campo. Como ven, es una cámara en tercera persona. Podíamos cambiar de modo a primera persona. Podíamos cambiar de modo a primera persona. También podíamos resolver pistas en la pantalla inferior mientras jugábamos en la superior. Lo impresionante del caso es que el estudio pudo portear el apartado gráfico y diseños del juego original para PS2 a la DS. Es una lástima que la consola de Nintendo no puede escalar los píxeles como lo hacía una PSP en su tiempo para sus ports. Eventualmente, no cabe duda que en WIFEWARD son muy fans de esta saga. Desafortunadamente, a Konami no le pareció lo suficientemente aterrador, y rechazó la propuesta. WIFEWARD terminó desarrollando Contra 4, que igual es para muchos uno de los mejores juegos de la saga. Eso sí, el estudio no se dio por vencido. Luego mostraron un demo que estaba trabajándose para la PlayStation 3. Este nos ofrece dos perspectivas diferentes. Una en tercera persona, la cual nos permite explorar el cuarto al detalle, y otra en vista isométrica, desde el cielo, para facilitar la resolución de acertijos. La idea en el demo era conectar un círculo, por medio de distintos símbolos que encontramos en el cuarto. Como dato curioso, si existe un juego en vista isométrica de Silent Hill, llamado Book of Memories para PS Vita, que no fue desarrollado por ellos, pero a ese no le fue muy bien en general. Parece que no es tan fácil crear un Silent Hill. Y bien amigos, este no es el único Silent Hill perdido, de hecho hay más, pero de momento el más interesante se me hizo este debido a que exprimía el poder gráfico de la DS, sin embargo en lo personal el juego se miraba bastante bien, cuéntame en los comentarios ¿Crees que pudo ser un buen juego? ¿Sería el primer juego hecho sin DLT Anu Silent? Cuéntame en los comentarios.